¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de La Quiniela, y como siempre, el buen Joro me acompaña, Joro, saluda a todos. Saludamos a todos, Carlos, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas sea la hora que nos estén escuchando, ya estamos listos para una emisión más de, ya lo dijiste, La Quiniela, aquí como todos los, las semanas, y ahora una emisión, pues, doble, ahí, como dirían, echa la doble, porque pues hay jornada doble. Exactamente, ahorita vamos a sacar dos quinielas, ustedes igual van a participar en dos quinielas, que va a ser jornada cinco y jornada seis, que la seis es la que se va a jugar el fin de semana, y la cinco a mitad de semana, y pues, como ves, si antes de iniciar, pues, les damos las recomendaciones de que se suscriban, de que le den like a nuestros videos, de que compartan el contenido de nuestro canal en sus redes sociales, que escriban ahí en sus, en los comentarios, en la cajita, ahí la tienen, y también, pues, les hacemos la invitación de que si todavía no participan en La Quiniela, pues, apúrense, todavía tienen chance de participar, digo, hay número, hay, hay gente que ha empezado desde hace una semana, y pues, ya está en los primeros sitios, entonces, pues, ahí tienen chance todavía, y pues, para que puedan participar, ya saben, escriban ahí su quiniela en los comentarios, recuerden que no tienen que editar el comentario, porque, si no, no se los hacemos válidos, igual, también por ahí alguien, este, le hizo como de pro gol, que le puso visita o empate en un partido, entonces, pues, eso no se falta, tampoco, o es uno, o es otro, o sea, solamente tienen que poner una opción, si le hacen así, y antes de que inicie la jornada, no lo, no, no especifican qué, qué ponen, pues, ese partido no se los vamos a hacer válidos, porque pues es, no hay una certeza de qué están escogiendo, y pues, ahora sí, yo creo que ya es todo, ya saben los premios, ahí, en primer lugar, pues, la playera de su equipo, del equipo que ustedes nos, nos digan, el segundo lugar va a ser el balón que se está ocupando ahorita en este torneo, ahí el oficial, y el tercer lugar, pues, es una, unos souvenirs, ahí, de parte de nosotros, entonces, pues, eso es todo, ahora sí, ya vamos a iniciar, y como ves, Jorge, yo empiezo de una vez con el partido de Toluca contra Mazatlán, que se va a jugar, este, martes, a las cinco de la tarde, y lo van a poder ver por tu DN, ¿Cómo ves, Jorge? Exactamente, Carlos, ahí en el Toluca, híjole, yo le voy local. ¿Tú, Carlos? Perfecto, pues, yo también le voy en el local, ahí me late todavía el Toluca. Aunque haya perdido, pero pues, ni modo, esto es fútbol, y a veces es que rompe la quiniela, y pues, yo creo que sí va a seguir con el mismo paso. Exacto. El día, igual, martes, a las siete de la tarde, el partido va por Isi, los Tigres contra el Querétaro, ¿A quién le pones, Carlos? Pues, para mí, que va a ser un empate, entonces, pues, ahí le ponemos que reparten puntos. ¿Tú, Joro? También, igual te voy a copiar, empate. Ok, perfecto, el siguiente encuentro, Necaxa recibe a los Pumas del Iñi, igual va a ser el martes, pero a las nueve de la noche, y el partido lo van a ver por TV Azteca y por TUDN. ¿Cómo ves, Joro? Yo creo que ya el Necaxa va a empezar a agarrar nivel local. Ok, perfecto, pues, para mí que esto va a ser un aburridísimo empate. Luego, Tijuana, el martes también, nueve con seis de la noche, Fox Sports contra el Puebla de la Franja. Híjole, pues, a mí que ganan los cholos, este Puebla, sí, lo veo medio de capa caída. Yo creo que gana visita, ahora sí el pueblo así se va a poderle ganar, espero que le pueda ganar ahí a los cholos. Ok, y luego el encuentro, uno de los encuentros pues que suenan bastante interesante, que es el del Cruz Azul contra Monterrey, ese ya va a ser el día miércoles a las siete de la noche. Mojajú contra Monterrey, yo creo que sigue el Cruz Azul ganando. Ok, pues, yo le voy a poner que es un empate, a ver qué tal, qué tal me va. Ya después, miércoles también, a la misma hora, pero en diferente canal, ya van a pasar por TUDN, al parecer, Santos contra el Atlas. Ok, pues, yo le voy a poner que gana el Santos, a mí sí le va a dar ahí en toda su M a los del Atlas. El Atlas, yo empate. Ok, luego es el mismo miércoles, a las nueve de la noche, Chivas recibe al León, y lo van a ver por Isi. Aquí yo creo que visita el León, sí, vamos con el León, visita. Pues yo igual, te copio, vamos por el León, que ya lo veo mejor. Y ya para terminar esta jornada, miércoles nueve de la noche también, Juárez contra el América, tu equipo de tus amores. Pues este, pues ahora vamos con las águilas, va a ganar este partido. Yo también, vámonos, visita. Ok, pues ahí están los de la jornada número cinco, y el, bueno, falta un partido, pero pues se va a jugar hasta noviembre, entonces por eso no lo metemos. Ok, ok. Y pues ahora sí, vámonos con los de la jornada seis, que es Mazatlán contra Tigueres, se va a jugar el viernes a las nueve de la tarde noche, y lo van a ver por TV Azteca, ¿Cómo les fueron? Ahí vámonos con el empate, yo creo que empatan. Ok, pues yo me voy por el local, ahí me me laten ahorita estos estos mazatlicos. Ya para el día sábado, a las cinco de la tarde, por Isi Atlas contra Toluca, no es. Híjole, pues para mí que empatan, no sé por qué. Yo creo que el Toluca va a pagar, va, no, va a cobrarse todo, es lo de la derrota del Cruz Azul, y va, visita. Luego, el León contra el Santos, el sábado a las siete de la noche, pues, lo van a ver por Fox Sports y Claro Sports. Yo creo que empate, ¿Tú, Carlos? Empate, pues yo sigo con el León, a mí que sí les gana el Santos. Chido, chido. Ya igual, sábado nueve de la noche, ESPN, Atlético de San Luis contra el Cruz Azul. Híjole, pues yo siento que van a empatar, van a estar parejitos, eso sé, estos dos equipos. Sale, yo voy, visita. Ok, luego, el sábado, pero a las nueve con treinta y seis minutos, el Monterrey recibe a las Chivas del Guadalajara, y lo van a ver por Fox, ¿Cómo ves? Aquí yo creo que gana local, Monterrey. Ah, el perfecto, pues yo también siento que va a ganar el Monterrey, ponemos local los dos. Local, chido, chido. Veintidós de agosto, domingo, doce de la tarde, partido reñido, Pumas contra el Puebla, por tú, de N, Carlos. Híjole, pues, aunque ambos equipos siento que no trae nada, el pueblo veo que trae un poquito más, entonces le vamos a poner al pueblo. Visita, sale, vale, yo también, Carlos, yo espero que las dos visitas de la franja puedan ser fructíferas, entonces vámonos, visita. Ok, y luego ya igual el domingo, pero a las cinco de la tarde, el América recibe a los cholos de Tijuana, y lo van a ver por tu DN. ¿Cómo ves, Corón? Yo creo que local aquí en la América sigue marcando, no, no me gusta su estilo de Solari, pero pues es efectivo y marca goles. Exactamente, opino lo mismo, también le voy a poner a tus águilas, Corón. Ah, ¿qué pasó? Ya te dije, Carlos, que águilas ni en los volados, perdón, ahí para Luis Ángel Maldonado, que él sí es americanista de corazón, pero yo no, 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 no me gusta este, este, este equipo. Exactamente. Eh, veintidós de agosto, también domingo, siete de la tarde, por TV Azteca, por tu DN, Necaxa contra tu equipo, Juárez. Pues, pa' mí que empate, no, así que ambos equipos no traen nada, y pues, se van a hacer otro aburridísimo, empate a cero. Yo creo que ya el Necaxa, digo, que ya va a empezar a agarrar nivel, Carlos, ahí, local. Ok. Y ya para terminar la jornada número seis, el Querétaro recibe al Pachuca, y pues, van a jugar a las nueve de la noche, igual el domingo, entonces, ahí lo van a ver por TV Azteca y Fox Sports. ¿Tú por quién vas, Corón? Empate. Perfecto, porque yo también le voy a poner empate. Órales, esto está muy bueno. Y pues, ahí está, ya quedaron los nuestros pronósticos, pero se nos olvidó mencionar cómo quedaron los resultados del público, entonces, pues, aquí tenemos una ganadora, ganó Yesenia Montejano con seis aciertos. Entonces, pues, muchas, muchas felicidades a a Yesenia, que es la que gana esta semana, y pues, ahí si quieren checar cómo va la tabla general de todos los aciertos de hasta la jornada donde vamos, pues, ahí chequen nuestras redes sociales, regularmente los, la tabla la subimos los miércoles, a lo mejor en esta ocasión la podemos subir el el este martes, o sea, mañana mismo, y pues, ahí están al pendiente, si no se sube el martes, pues, el miércoles ya segurísimo, ahí está. Y de nosotros, pues, estuvo reñido, Joro, pero, pues, tebo decirte que te volví a ganar, quedamos cinco aciertos, y tú hiciste cuatro, ¿Cómo ves? Sí, es lo que estaba checando hace rato, hasta que terminó el partido del último de esta jornada, y pues, sí, desgraciadamente, pues, volví a perder, Carlos, ahí, yo creo que te voy a tener que pagar unas chelas, o no sé, para el pretexto, pero, pues, sí, me sigues ahí dando la vuelta desde que empezamos este, esta, esta, este torneo, ¿No? No he podido ver la mía. Me callo, ahora sí, este torneo me llegó la inspiración, y pues, bueno, pues, ahora sí, antes de despedirnos, pues, ya saben que ahí tienen en el primer comentario que está fijado, los partidos de ambas jornadas, ahí para que los chequen, los copien en su comentario, los peguen, y solamente a un costado le pongan local, visita, o empate, ya sea una letra L de local, una letra E de de empate, o una V de visita, ahí pónganle como ustedes prefieran, o o si quieren poner que qué equipo gana, o cómo quedan, pero que sea en orden, para que no sea tan complicado, pues, también eso está padre, y pues ya. Sí, y lo que dijiste desde hace rato, lo vuelvo a repetir, no editen los comentarios, porque comentarios editados, desgraciadamente, no van a poder participar, y pues, es muy gacho que por a lo mejor hayan editado ahí en el nombre, en alguna cosilla que a lo mejor tal vez no no involucraba los resultados, o bueno, con quiénes se decidían, y por haberlo editado, este, no puedan participar, entonces, sí les recordamos que no editen los los comentarios, así como lo pensaron y lo van a mandar, así, mándenlo, ya si se equivocaron, pues ya, ya ni modo, a lo mejor en el error hay aciertos, entonces no lo editen, y pues también lo que decías, no pongan doble, no es pro gol, entonces, no es la ahí el pro gol, entonces, no vayan a poner dos opciones, porque pues van a quedar eliminados, entonces, bueno, no quedan eliminados ustedes, queda eliminado ese partido, y tal vez, si se habían decidido ya por uno, pues ya puedan perder ahí una una unidad. Exactamente, pues ahora sí que todo esto lo hacemos, pues, para que sea lo más justo para todos los que están participando, y que, pues, no sientan que pueda haber algún tipo de 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 chanchullo, y también recordamos que, pues, los que estén participando tienen que estar residiendo aquí en la República Mexicana, porque solamente a este, a ellos los vamos a estar contemplando, ya luego veremos cómo, pues, más adelante, en otra temporada, pues, cómo le cómo le vamos a hacer ahí para gente que a lo mejor no no rediquen en la República Mexicana, pero de mientras, pues, sí. Sí, que participe toda la gente, digo, a lo mejor es gente que vive en Estados Unidos, pero tiene familiares acá en México, entonces, si le quieren hacer llegar el regalito, ahí si ganan a una persona de aquí de México, pues, adelante, o sea, no, no sé, no se, no limitamos la participación mejor, y que sí, la gente que está escuchándonos en cualquier parte del mundo, pues, que participe, y ya nada más, pues, va a ser un obsequio de ellos para alguien que viva aquí en México, a lo mejor para su su jefecita, su jefe, su papá, sus hermanos, los tíos, alguien aquí que resida acá en México, entonces, pues, ya para que el premio se les entregue aquí a la en el territorio mexicano. Ajá, o bueno, o tal vez, este, va a ser para ustedes, y a lo mejor le le piden ahí algún familiar que está aquí en México, que se los reenvíe ahí al extranjero, a donde estén viviendo, también eso podría, podría ser. Sí, sí, sí. Entonces, ok, pues, ya aclarado estos puntos, pues, ahora sí ya nos despedimos, porque ya se acabó esta quiniela. Sí, Carlos, yo nada más quisiera mandarles saludos a toda la gente que ha participado, ahorita sí se ha visto un poquito más de de afluencia, entonces, pues, yo creo que decir todos los nombres, pues, va a estar un poco complicado, porque sí, ya son cincuenta y dos comentarios que tenemos aquí en el en el video, entonces, pues, hay implícitamente a toda la gente que participó, pues, les mando su saludo, me empiezo a despedir, su abrazo virtual a toda la gente suscrita, a la que no también, que lo, que se animen, que se suscriban, y pues, amigos, amigas, Carlos, Carlas, y Carles Puyol, los veo y te veo cuando tengamos que ver, Carlos. Ok, Joro, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, también gracias a Tíforo, y pues, ya saben que chequen todo el contenido que tenemos en el canal, ahí estamos seguros que algo les va a gustar, y pues, si quieren dejarnos alguna sugerencia, pues, también, ahí escriban en la cajita de comentarios, y pues, yo soy Carlos, muchas gracias a todos, nosotros ya nos vamos, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque la luz la cobran cada vez más cara, entonces, esto se llamó. Yo tengo otros datos, dicen. Bueno, pero pues, es que esos datos no son válidos, pero bueno. La chingada. Ahora sí, esto se llamó. La quiniela. Participele, no le cuesta, es barato, es gratis, solamente deje su suscripción, ándele, participele. Lo de los precios de la luz, es cuestión de los medios neoliberales. Participele. 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 Participele.